Karime Pinter, del reality Sohuacapulcozor, fue operada de urgencia porque se le rompió un implante de seno. Compartió en sus cuentas de redes sociales un video donde cuenta cómo fue el proceso de su operación. La cirugía duró cerca de ocho horas, y agradeció al médico Luis Ramírez Montaño, quien tuvo que quitarle un hematoma, drenarle y reconstruirle el busto. Video Niña Evita secuestro gracias a una palabra clave regalará a los implantes pero lejos de adoptar una actitud seria. Dijo que regalará firmados los implantes que usó en Acapulco Sore 2, 3, 4, 5 y Super Sore 1, 2, 3. El punto es que mañana a las 7 am me operan. Estoy muy nerviosa vamos a darle que este cuerpo no se hace solo aguas. Estudio encuentra glifosato en tortillas de maseca. La joven la grabaron incluso mientras le indicaban que se quitara la ropa y aretes. Y utilizó, tafas de sol muy fasión incluso mientras le estaban preparando para la operación. Dio tips para quienes se quieren aumentar el busto guapo y talentoso, le dijo el médico frente a la cámara, que no dejó de grabar. Karime incluso fue grabada mientras estaba recibiendo oxígeno y era anestesiada. La joven también dio tips para quienes buscan un profesional que les haga una reglito o que las salve de problemas mayores. El médico también le ayudó con datos sobre los cuidados para quienes se someten a cirugía. Con información de El Imparcial y redes sociales. ¡Suscríbete al canal!